Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta Bocas Mía. Bueno, noticias que estábamos, creo que en esto de Consenso General, todos esperando. Tras la nota que le hiciera la periodista del país a Gavazo, nota que generó polémica bastante interesante, cuando se muestran esas famosas fotos y el supuesto archivo que tenía en su casa, esa casa donde está pasando la prisión domiciliaria, todo el mundo decía, bueno, ¿cómo no se allanó esa casa? Bueno, se allanó efectivamente en estas horas, cinco horas de trabajo y se llevaron documentación que sin duda será trascendente para el proceso general, para la investigación en general. Bien, uno podría decir, bueno, quienes cuestionaban que el diario El País le pusiera un micrófono a Gavazo, hoy, imagino que si no fuera por ese micrófono, hoy la justicia no tendría en su poder esa documentación, la casa no se hubiera allanado. Aún así, o digamos que en caminos paralelos, el contenido de lo que fue el discurso o las respuestas de Gavazo siguieron su curso, siguieron generando impacto, generando polémica, al punto tal que hoy, quien nos invita, Juan Castillo, senador del Frente Amplio por el Partido Comunista, bueno, plantea hacer una denuncia, hacerle una denuncia por apología del delito, apología de la tortura. Bienvenido, Castillo, ¿cómo le va? Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Hace falta explicar o justificar por qué? Espero que no, pero nunca, de las pocas cosas que he aprendido, es que nunca en política hay que decir siempre y nunca. Son dos palabras que tal vez después te las tenés que empezar a revisar o te las tenés que empezar a cuestionar o no resistir un archivo. Pero cosas que vas aprendiendo en la dinámica diaria. Es de desear, es nuestra intencionalidad, que la inmensa mayoría, y así no la totalidad de los compatriotas en nuestro país, de verdad nos haya indignado tener conocimiento de las declaraciones que produjo esa entrevista, de lo que dice el entrevistado. ¿Usted es de los que se indignó además porque le hicieran la entrevista? No, no. No, también esas cosas que uno tiene que aprender a discernir entre el medio de comunicación, entre el trabajo del comunicador o periodista y después en lo que vamos de fondo. Yo no me detengo en ese tema, sino que fundamentalmente en lo que declara, en lo que dice. Bien. En los distintos tipos de mensajes que da, no solamente lo que declara, sino que el entorno de las cosas que va diciendo. Las condiciones de vida que él describe en esa mansión que un amigo, un gran amigo, seguramente le debe haber prestado, se lo cedió para que estuviera en mejores condiciones. Él está preso, pero no está preso porque hizo un hurto, una rapiña en la esquina. Está preso porque es responsable de 28 asesinatos o desapariciones. Por eso está purgando una pena. Pero resulta de que, argumentando problemas que se vinieron con la edad y problemas que se vinieron con deterioro de la salud, le han dado prisión domiciliaria. Y están en mejores condiciones que miles de compatriotas. Miles de hombres y mujeres que viven del trabajo, o que ni siquiera tienen el trabajo o que están aspirando a tenerlo, viven en condiciones realmente que a uno todavía nos indigna. Y en algunos que tenemos responsabilidad nos avergüenza que todavía tengamos compatriotas viviendo en esas condiciones. Pero bueno, como contracara, un preso por desaparecer, un preso por torturar, un preso que entre sus denuncias tiene haber violado mujeres encapuchadas y atadas por la espalda. Entonces, ¿cómo no nos va a indignar? Nos revuelve las tripas, nos da un dolor tremendo de que esto esté pasando así. Y se vuelve una estrella, se vuelve una personalidad, en una dedicación de la que se sugiere, van a haber varias etapas de esta entrevista. ¿Se van a desclasificar? ¿No debieran pasarse más al resto de las etapas de la entrevista? No soy quién para decir eso. O reformula la pregunta. ¿No fue gracias a esa entrevista? ¿Que hoy usted va a hacer la denuncia? ¿Que hoy hay una casa llanada con documentación importante? ¿Por qué seguir aplicando moral al trabajo del periodístico y no visualizarlo como una herramienta que lo que no ha hecho la justicia o las autoridades en muchos años, lo hace una periodista? Insisto, que yo no me dedico ni al medio. Tendría bastante cosas para decir del medio de prensa del país, ¿no? Ni de la periodista que no conozco. Se lo pregunto porque acaba de evocar esto de que se vuelve estrella y se va a seguir sacando. Pero, ¿y qué es lo que no hace falta? Cuando tú me preguntas si nos indigna, si me indigna, no en lo personal, insisto, en lo colectivo, yo aspiro a que todo nos indigne. Que te indigne a ti, que indigne al panel, que indigne a los televidentes, porque nosotros podemos tener diferencias, y seguro que la tenemos, y seguro que no las escondemos tenemos diferencias. Y yo quiero mantener las diferencias en el plano del respeto, de discutir políticamente con quien sea para defender mis ideas. Esto no me hace con quien no tenga mis ideas sea mi enemigo. Esto no me hace decir que, por lo tanto, yo denigro de la otra persona porque piensa distinto. No, lisa y llanamente piensa distinto. El problema que estamos hablando de alguien acá que violó los derechos humanos, yo vuelvo a decir, vuelvo a insistir con esto, porque han ocurrido una cantidad de años y es una herida que no se cierra. No se cierra en este mes de mayo, donde el próximo domingo muchos vamos a estar visitando a nuestra mamá, de distintas formas, los que la tienen viva, darle un abrazo, darle un beso, los que no la tienen en vida para ir a llevarle una flor, los que la mantienen en el recuerdo y en el corazón, y otros abuelos y otras abuelas y otros padres y otras madres, siguen buscando a sus hijos, siguen buscando a sus madres, y no han aparecido, y eso saben la verdad. Fueron los responsables de esto y tienen un pacto de silencio que a 40 años que nosotros estamos de estos hechos, todavía no lo han roto o empiezan a romperlo en este último mes con la aparición de algunas declaraciones públicas. Por tanto, a este momento que estamos hablando, ya presentamos la denuncia. La denuncia fue colocada el día miércoles en la sede de la Fiscalía. Nos han dicho de que de inmediato se iba a proceder, nos van a informar de lo que esté ocurriendo, y de inmediato también empezaron a suceder algunas cosas, como bien decías tú, en estas horas, en estos momentos se conoce públicamente el allanamiento, porque además fue mostrando en esa entrevista, como trofeo de guerra, elementos, objetos o fotos de las personas que él detuvo, que él tenía preso, que él torturaba. Decir algunas cosas que tenía en esa vivienda o que tiene en esa vivienda que valora elementos que nada tienen que ver con la convivencia pacífica y con la convivencia democrática. Por tanto, con el único propósito de que sea la justicia que dictamine si cometió o no cometió un nuevo delito, este, el de la apología a la tortura, este de banalizar la tortura, de decir y no negar de que tales métodos no practicó. Por él le gustaba practicar mucho el submarino, porque al submarino le daba una sensación a la gente, pero no la picana, porque a la picana a él no le gustaba mucho. Lo admite, admite cosas en una entrevista que no lo admitió en los juzgados, en la justicia. Le mintió a la justicia de nuestro país. Y de verdad que genera un dolor, y más que el dolor y la indignación, a nosotros nos genera una responsabilidad política como partido y por eso colocamos la denuncia. La justicia que no tuvieron nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros torturados, que actúe ahora en este caso para ver hasta dónde vamos con esta situación. Bien. Pregunto, ¿alguien tiene una mirada diferente? Bienvenido, Casasoy. Gracias, igual. No, no, para nada. Constituye, por lo que tú leíste y escuchaste, apología del delito, sin igual a dudas. Totalmente, sin igual a dudas. Sin igual a dudas. Y parece sorprendente también... Digo, es abogado, ¿no? Por eso además es... Sí, sí, sí. Los conocemos. Y parece sorprendente también que este señor, que como bien decía Juan, con 28 delitos de lesa humanidad, ¿verdad?, esté usufructuando de una prisión domiciliaria en las condiciones que la está usufructuando, y a su vez... Y no sor... Digo, todo bien, pero sorprende que... Sorprende que sorprenda. Digo, esto es una decisión que se tomó, que todos sabíamos, que la sabía la justicia, todos los parlamentarios, digo... Termino, termino. Sorprende que sorprenda. Termino. Parece sorprendente que esté en prisión domiciliaria por esa cantidad de delitos y a su vez continúe cometiendo delitos. Eso es lo que sorprende. Bien, entiendo. Yo creo que aquí estamos puntualizando demasiado en la figura de Gavazo, que por supuesto es una figura nefasta para el país. Nos concentramos en la entrevista, debió ser, no debió ser, pero me parece que el asunto de la entrevista y lo que la entrevista revela no habla de Gavazo, habla de nosotros. Habla de una sociedad que no pudo resolver determinados temas y que no condenó fehacientemente otros. Porque hoy tenemos una denuncia, pero yo no vi, más allá de las repercusiones en el ámbito de los partidos políticos, no vi, por ejemplo, a un ejército nacional condenando las declaraciones de Gavazo. Y entonces, ¿de qué habla esta entrevista y su lógica de la tortura? De una lógica que, como el otro día decíamos aquí con los compañeros, trasciende la mentalidad de Gavazo. Trasciende lo que él dice y pasa a ser una forma de haber funcionado durante determinado tiempo que no ha sido suficientemente condenada. Pero por eso entonces igualmente no cabe que se le impute un nuevo delito que sería la apología de... Por supuesto que cabe, pero esta sorpresa de, oh, cómo en esta sociedad un hombre irrumpe a decir que se torturó tan livianamente. Es claro que irrumpe a decir que se torturó livianamente si entre otras cosas no ha sido condenado por sus compañeros. Y entre otras cosas, un presidente de la República recibe un expediente de un tribunal de honor sobre lo que Gavazo declara y no lo lee. Entonces me parece que acá hay determinadas situaciones que hacen que no todos somos responsables de esto, pero no puede sorprender. Bien, por aquí, Graciano. Esto lleva varias décadas, ¿no? Yo recuerdo una entrevista, una histórica entrevista que le hizo el periodista César Di Candia al ya desaparecido Teniente General Hugo Medina cuando en un determinado momento le pregunta, refiriéndose a esos años oscuros y al papel que le correspondió al Teniente General Medina, quizás con otro grado militar en aquel momento cuando estaba en las tareas que le había asignado al Ejército, le pregunta a Di Candia, ¿usted dio la orden de realizar premios ilegales? Y Medina dice Di. Fue la primera confesión pública, de eso llevamos ya 25 años más o menos, yo no recuerdo bien cuando fue la entrevista de Di Candia, por lo tanto me parece que más allá de la indignación que yo comparto, que no le doy la derecha a nadie en indignarse de eso, no es una novedad, que acá se practicó la tortura en forma abierta para obtener confesiones de las personas que estaban detenidas, es un hecho que está recontraprobado, el Estado uruguayo además ha asumido responsabilidad en algunos casos pagando indemnizaciones, reparaciones económicas a las personas, incluso, en fin, eso es un tema que ya está sabido. Ahora, me parece a mí y respetando todos los puntos de vista que acá ahora se abre un capítulo nuevo porque se retira del domicilio donde cumplía el resto domiciliario Gavazo, se retira información, se retira documentación. Yo creo que ya es hora de que toda la sociedad conozca esos documentos. ¿Por qué tienen que estar todavía bajo secreto? ¿Qué es lo que tienen esos documentos que no, que impiden que nosotros podamos conocer esos documentos? Leímos la entrevista, sabemos que él tiene la foto del señor Gossens que le dedicó con una dedicatoria amistosa que se hizo amigo después de que... Sabemos todo eso y ¿por qué no podemos acceder a la documentación? ¿Qué cosa hay ahí adentro que hay como una parálisis frente a eso? Porque me parece que ha llegado a un punto porque cuando se pide verdad y justicia, o sea, cuando se pide verdad, bueno, perfecto, me parece que tenemos, lo primero tenemos derecho a conocer la verdad. La verdad, muchas veces están en los documentos, muchas veces no, pero hay verdades que están en los documentos. Por lo tanto, me parece que ha llegado la hora de que se liberen los documentos. Porque entonces vamos a terminar con la historia del pacto, del MLN y los militares. ¿Por qué no se pueden conocer los documentos? ¿Qué es lo que encierran esos documentos que impiden que la opinión pública los conozca? Somos menores de edad que no podemos juzgar por nosotros mismos lo que hay en los papeles. Alguien nos tiene, tiene que ser nuestro tutor para decirnos cómo interpretar tal cosa porque todos somos grandes, todos podemos interpretar, tener nuestra visión y son todos respetables. Ahora, que nos dejen decidir a nosotros, que liberen toda la información. ¿Qué opinas sobre eso, Castillo? A ver, el reclamo y la demanda de verdad, de conocer toda la verdad y que actúe la justicia hace muchos años que está. Desde que recuperamos la democracia y desde antes, una de las grafiteadas en algunos libros que me han entrevistado, yo lo he dicho, la tarea más revolucionaria que me tocó hacer en la dictadura es cuando me dieron un graffiti para pedir una amnistía y tenía un julepe y ahora en pleno luz del día si no te corres en la parada te pintan a vos. Son cosas cuando uno está viviendo momentos políticos distintos. El tema es que efectivamente hay que concretar. Si uno tuviera que valorar, yo creo que a esta altura de lo que estamos hablando hay suficiente cantidad de elementos y tal vez la justicia tenga que dictaminar, tenga que examinar, tenga que discutir, si ya no hay elementos nuevos, probactorios, de que efectivamente hagan una condena en donde podamos saber y conocer más. Fundamentalmente, creo que la tarea pendiente más importante que nos está quedando hoy es saber qué fue con las personas, qué fue con los hombres y las mujeres que desaparecieron. ¿En dónde están? Porque habían negado que habían desaparecido. Habían negado, ¿no? Esos 190 que denunciamos constantemente cada 20 de mayo como si no existieran, ¿no? Bueno, pero ahora ellos en los cruces de declaraciones, bueno, dicen que sí, pero aquel allá, este sí, este no lo reconozco. Por lo tanto, también debería avanzarse más en la justicia. Y por tercero, por último, un matiz con lo que decía Pascale, de verdad que a esta altura de los acontecimientos, yo dudo mucho en torno a la veracidad de los documentos que aparecen o que puedan ser incautados. Y esto, uno puede estar pagando el pato ahora o las consecuencias de, bueno, no te conforma nada. Efectivamente, yo sé que se puede estar pensando eso. Pero, con esas mentalidades diabólicas, alguien puede pensar que durante 40 años mantuvieron secreto, todo guardado, y ahora, de golpe y porrazo, se saca foto con el trofeo de guerra y lo deja para que lo vengan en cualquier allanamiento y lo encauten. Da la impresión de ser plantado, de ser cosas que yo quiero que aparezca esto, yo quiero que entregan. ¿Para qué? Bueno, para cambiar nuevamente los ejes, esa es la estrategia. Es muy difícil que tú, que yo, insisto, no quiero ponerme de juez de nadie, que mentalidades de otro tipo, que otro tipo de mentalidad como son las nuestras, podamos estar percibiendo qué es lo que pasa por esas cabezas en torno a que, sin importar el honor, sin importar la institución que presta el servicio, sin importar los valores democráticos, sin importar los valores que tienen la palabra derechos humanos en su totalidad, estén jugando a la escondida como estén jugando acá con las cuestiones que ocurrieron durante la dictadura. Por tanto, bueno, yo quisiera creer que estuviéramos frente a elementos probatorios que la justicia haya incautado en la jornada de ayer con ese allanamiento. Pero, da la impresión de que la mano de los servicios sigue estando presente acá. De que efectivamente... El fiscal de la causa no le dio importancia a esos documentos, ¿no? Yo leí muy de pasada unas declaraciones que dicen hay que tomarlo con pinza, todo lo que dicen, porque suena muy raro, de verdad, que los acontecimientos que involucran a los militares del proceso, a la dictadura fascista de nuestro país, en estos 30 últimos días, llama mucho la atención de que hayan aparecido a partir de cortocircuitos internos de ellos, de discusiones internas. Entonces, uno siempre se guarda una ficha porque vaya a no saber que estemos frente a algo que ellos mismos están preparando. Sobre este aspecto, ¿alguien tiene otra mirada? Es bastante probable que... Digo, suena poco verosímil que haya tenido documentación Gavazo en su casa y que, si no fuera por una nota periodística, nadie se hubiera enterado, porque, en definitiva, está cumpliendo una prisión domiciliaria, más allá de que está en su casa, está cumpliendo una prisión. Pero el punto, va a ver, porque acá se están las dos miradas, ¿no? Si seguimos la línea de la suspicacia, ¿no? O de un plan mayor, por un lado, lo que plantea Graciano es que se liberen esos documentos porque tal vez haya información que pueda incomodar a una fuerza política o a algunas personas en particular, lo que plantea Castillo va en otra dirección y abre el paraguas, seguramente, si eso es así, quieren enchastrar la cancha, ¿no? Entonces, ¿por dónde va? Pero yo, me permite decirte, porque yo puedo dar una experiencia personal sobre esto. A ver. Dejando de lado cualquier tipo de especulación y cualquier tipo, digamos, de conjetura o de teoría conspirativa, toda la documentación existe, está digitalizada, absolutamente toda la documentación, no es necesario que la vayan a buscar a la casa de Gavazo. Hay un archivo que ha sido digitalizado con apoyo financiero de la Unión Europea que está en la órbita del Poder Judicial. Todos, absolutamente todas las carpetas iniciadas durante el gobierno militar antes y después bajo el rótulo de la justicia militar están todas. Yo puedo contar una experiencia personal a raíz de un trabajo que publiqué el año pasado sobre la persecución de la dictadura militar contra Wilson Ferreri Aldunate. A mí me demoraron dos años y medio para liberarme cuatro o cinco expedientes donde había información muy importante para mi trabajo. Durante dos años y medio me tuvieron a cuentos, una semana tras otra, a cuentos puros. Y yo, gentilmente, me presentaba. Bueno, y finalmente... ¿Por qué? No lo sé. Justamente, quiero decir, no quiero hacer ninguna conjetura. Estoy haciendo una crónica objetiva de los hechos y las personas que durante dos años y medio me tuvieron a cuentos saben que es así. Hasta que un buen día, en fin, realicé una gestión que destrabó la situación. Bueno, ¿qué había en esa documentación? Habían declaraciones de personas hoy públicas y notorias que formaban parte de un plan para acusar a Wilson Ferreira de Tupamaro, nada más ni nada menos que a Wilson Ferreira de Tupamaro. Y estaba perfectamente sistematizado, era un interrogatorio tras otro con una secuencia de 30 minutos cada uno de ellos, algunos están documentados en el libro, donde inventaban esa fábula, ¿verdad? Y bueno, seguramente hay gente que sale mal parada de todo eso, empezando por los torturadores, por supuesto, vamos a empezar, empezando de arriba para abajo, la responsabilidad para cada uno. No todos fueron partícipes del plan de los interrogadores, también hay que decirlo, hubo gente valiente, gente que no se prestó a la confabulación. Quiere decir que ese episodio que me lo cuento porque lo viví yo, no me lo contó nadie y despejo cualquier especulación porque yo no la hago y sobre estos temas mucho menos porque son muy delicados, son temas muy delicados, muy delicados. Ahora, si se va a hablar de verdad, bueno, perfecto, que se liberen todos los documentos porque, en definitiva, yo soy libre de interpretar lo que me parece a mí que salen de los documentos, por lo tanto, cuando se pide verdad, yo haría una exhortación a que se libere la información, que se libere toda la información, la que tiene gavazo y la que no tiene gavazo. ¿Debería liberarse, Virginia? Sí, claramente debería liberarse la información para que se pueda seguir avanzando en la búsqueda de verdad y justicia que en definitiva es lo que moviliza todo esto. Yo, con el mayor de los respetos esto que voy a decir, a mí lo que me parece es poco oportuna como estrategia la denuncia por apología. ¿Por qué? Porque considero que claramente hay una apología pero es lo que decíamos, a mí no me sorprende, es gavazo quien lo está diciendo y todos sabemos en definitiva qué es lo que piensa él y qué es lo que hizo aunque en la justicia todavía no se haya podido en todos los casos comprobar que lo hizo. Sí. Pero me parece que en realidad a mí no me gustaría que se corra el foco hacia ese lugar porque más allá de que puedan haber suspicacias o teorías sobre cómo y por qué apareció esa documentación la cuestión es que apareció y que está ahí y hay que investigarla la cuestión es que tenemos una ministra de la Suprema Corte que está recusada en un montón de expedientes en donde estaba como integrante del tribunal por los abogados que llevan los casos de defensa de los militares que están siendo investigados o sea hay un montón de situaciones que se están dando que me parece que es donde hay que poner el foco y donde hay que prestar atención lo digo nuevamente con el mayor de los respetos lo digo tienen todo el derecho del mundo a hacer la denuncia y creo que nadie puede no compartir que de la lectura de esa entrevista surge eso pero me gustaría que el foco estuviera puesto en otro lugar bien hacemos una primera pausa enseguida retomamos ya venimos